Bueno, nosotros somos una comunidad indígena que se denomina lo que significa en castellano sembrando nuestra tierra. Lo que también por este programa que nosotros aprendimos que damos agradecimiento igual con AF hemos aprendido mucho a lo que es la plantación de árboles nativos el conocer la semilla, el cariño que le uno pone, porque muchas veces nosotros no conocíamos lo que es esta plantita, desde su comienzo hasta donde pueden llegar y en una de esas también hicimos capacitación de un bosque también que nosotros no tenemos idea que era el fuco. Entonces tenemos que empezar a reforestar para que la gente igual y a la vez que esto también nosotros vamos incentivando a las demás comunidades El sembrar no es solamente de que sembramos nuestra tierra, sino que el sembrar es de muchas cosas especialmente el contacto con lo que es la naturaleza. El sembrar no es solamente de que sembramos nuestra tierra, sino que el sembrar es de muchas cosas. El sembrar no es solamente de que sembramos nuestra tierra.